Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde una historia de cubos Minecraft Bueno, lo he conectado tal cual lo dejé en el directo Ahí hay otro cerdo Y la idea, os explico, ¿vale? Como tenemos que continuar avanzando en cuanto a lo que juego se refiere Léase como que hay que hacer un montonazo de cosas He pensado en ir, bueno, pues abastaciéndome de los materiales básicos para poder empezar a construir ¿Y eso qué implica? Pues implica en un momento dado que necesito hacerme con mucho mineral, con mucho carbón Para poder empezar a hacer todos los materiales nuevos Que tengo que hacerme, evidentemente, con todo lo que es el tema este para lo de la comida, etc ¿Esto crece a un ritmo lento? No, lo siguiente, ¿vale? Así que, bueno, pues a ver si se hiperactiva un poquito lo que es el tema de los cultivos Y lo que quiero es hacer, aprovechando que tengo por aquí esto, ¿vale? Hacer una bajada, que podríamos arreglar simplemente todo lo que es esto Y desde aquí empezar una bajada hasta el nivel 11, ¿vale? ¿Por qué hasta el nivel 11? Porque como sabéis, al nivel 11 es donde está el diamante Y por tanto, me apetece bastante, pues, hacerme con bien de material, ¿vale? Entonces, vamos a coger por aquí, que he visto que también hay un poquito como de carbón 7 ¿Vale? Que siempre viene bien No ha sido mucho, pero bueno, algo es algo Para ser carbón en superficie no está mal Y quiero terminar de mirar, porque por aquí hay como muchos agujeretes ¿Vale? O sea, tenemos muchas cosas que hacer, evidentemente Vale, estoy viendo una araña ¿Vale? Y un arquero ¡Uh! Vale, no me apetece para nada lo del tema del arquero, ahora mismo Pero para nada, además La araña me da un poco igual, ¿vale? Porque la araña sí que me la puedo tupir Por cierto, tengo que quitar el autosalto, que lo voy a quitar en breves, ¿vale? Que me lo dijo Arcor Y he estado mirando las notas de la actualización ¿Vale? He estado mirando por ahí un poquito Algunas de las cosas que hay Y la verdad que hay un montonazo de cosas nuevas con todo el tema de lo del océano Hay tortugas, hay delfines Han creado barcos hundidos Eh, que será un poco a semejanza de los Eh, de los antiguos Eh, voy a matar un pollo, ¿vale? Pues necesito comer O al cerdo aquel Ah, mato al cerdo aquel Y nos hacemos con un poquito de carne ¿Qué os parece? Eh, han hecho barcos hundidos Eh, de hecho los delfines son los que se encargan de encontrarte los barcos hundidos Han metido también, eh Bueno, pues, eh Evidentemente con el tema este De lo de las tortugas Eh, hay nuevas Nuevas, eh Yo lo iré Fábricas automáticas de estas para Para el tema de Vamos a matar a ti Para Granjas, coño No me salía el nombre Eh, vamos a quitar el autosalto, por favor Eh, controles Está por aquí, salto automático No Hecho Ya está Vale, perfecto Apañado Que para esto de pegar salticos porque me pone muy nervioso Eh, el caso es que con la actualización esta de lo del mar Han metido un montonazo de cosas, ¿vale? Aparte los peces ahora son mobs Que antes, si no lo sabéis Bueno, pues, eh Tú pescabas Y cuando pescabas Pues, automáticamente Eh, te salía el pez Pero no veías los peces como tal Lo cual me deja Serias dudas sobre cuál es el objetivo ahora entonces Esto Vamos a seguir trabajando en su procreación Es un poco asqueroso lo del tema Lo de los pollos En el sentido de que Llega un momento en el que está juntando A padres con hermanos O sea, no sé Vale Eh, vamos a coger estos tres pollitos Que dejé por aquí Y vamos a meter esto también ¿Vale? Nos comemos El pollo Recuperamos un poquito de vida Y vamos a Empezar Lo del tema de lo de la bajada Eh, que es lo que ocurre Que necesitaría En la medida de lo posible Llevarme al menos un par de picos ¿Vale? Entonces, vamos Vamos a fabricarnos primero los picos Nos vamos a llevar también un cubito de agua Por si acaso nos hiciera falta Por aquello, ya sabéis De las cositas aleatorias Que de pronto nos puedan salir En cuanto a lava Eh Luego después hay otra cosa curiosa Con lo de las maderas Que esto Eh También lo Lo he visto Que fijaos Ahora hay como un nuevo tipo de madera Tú puedes hacer esto Y le puedes dar con el segundo botón Y la alisas Le quitas como la corteza Y se te queda como este bloque Este en concreto Es un poco feote El de El de sabana El naranja Que me gusta a mi tanto Pues está bastante chulo Así que También lo tendremos que tener en cuenta Eh Me quería llevar yo También una mesa de trabajo Y un horno Así que Eh Vamos a hacer una cosa Muy sencilla Que va a ser Lo primero de todo Cogernos la chulética ¿Vale? Nos la vamos a llevar Ahora Vamos a hacernos El tema de El tema de los picos ¿Vale? Que puedo hacer hasta tres picos Dos de estos Cógete esto también ¿Vale? Nos llevamos Uno hecho Vale Esto lo podía haber hecho De entrada Y no ahora Pero bueno Taratataram Dos hechos Y tres hechos ¿Vale? Con esto Ya tenemos un poco Voy a esclazar el huevo este Bah Esta vez no ha habido suerte Vale Y nos vamos a ir Un momentito A coger la mesa de trabajo Y el horno Que tengo por allí Y nos vamos a ir A empezar a hacer Lo de la parte De la mina ¿Vale? Tengo que ir a por madera Tengo que ir a por cosas Pero antes de ir a por madera Quiero Quiero obtener Todos los materiales Que me hacen falta ¿Vale? En plan En plan Tener hierro Y carbón suficiente Para que si tengo que hacer Otra Otra expedición Pues Que tenga ya el material Y no que esté Vendidico Como me suele pasar habitualmente ¿Vale? Vamos a ver por aquí Se pueden También hacer cosas Con las llamas Y todo eso O sea Hay un montonazo de cosas Porque ya las llamas No entraron dentro De la actualización Que jugué yo Entraron dentro De la siguiente Creo que era por aquí Donde tenía Aquí a la izquierda O me lo estoy imaginando Yo mucho Pero me lo estoy imaginando Mucho Pero creo recordar Que dejé por aquí Un Una mesa de trabajo Y un Y un horno Si no está por aquí Pues que le den por culo Se hace de nuevo Y ya está Pero era por cogerlo Porque me sonaba Que estaba aquí Al ladito de casa Por aquello de que me perdí Como Como un cabrón Esto se ha hecho ya de paso Porque me perdí Muy de perderme Bueno pues creo que le he dado Toda la vuelta Y no lo he visto Y deberíamos Pensar en hacer Algo por aquí Para identificar Desde lejos La casa ¿Sabéis? Para cuando empecemos A hacer un poco De investigación Porque de momento Pues no No es el caso Pero habrá que hacerla Voy a ir rompiendo Todo esto Porque quiero dejarme Sembrado En la medida Lo posible Si me salen menos semillas No me salen ninguna ¿Sabes? O sea Empiezo yo a sembrarlas En lugar de Que me den semillas Joder macho Y me hizo gracia Porque Bueno pues Por lo que estuve Por lo que estuve viendo Hay mucha gente Que evidentemente Lo del tema De lo de Minecraft Digamos que de alguna forma No habéis comprendido El juego O no lo habéis querido Jugar O lo que sea Y digamos que le tenéis Un poco De alguna forma Respetito En el sentido de Vaya juego Pero Espero que con esta serie Os enseñe Lo bueno que tiene Vale Por aquí ya tenemos Un poquito de Ahí estamos Vale Ya tenemos un poquito De heno De este O de trigo Así que vamos a hacer Una prueba ¿Sabes? Que va a ser Ir a darle Vamos a coger Otro Porque necesito Dos En lo habitual Vamos a ir a darle Al guarrinete A ver si coge Con esto ¿Vale? Que no estoy yo seguro De si era con esto O son zanahorias Que me da a mi Que son zanahorias ¿Vale? Bueno pues los cerdos Entonces de momento No me sirven de nada ¿Vale? O sea lo que viene siendo De nada Hola cerdo Es con las vacas Que esta era la duda Que tenía Lo comenté en el directo Y efectivamente Bueno Vamos a ir para abajo Debería llevarme Voy a llevarme Para poder hacer La mesa de trabajo Incluso me voy a llevar Esta mesa de trabajo A tomar por culo Tampoco Tampoco hace falta Andar creando nada Y vamos a ir Desde aquí Hacia abajo ¿Vale? O sea Vamos a empezar aquí Como la bajada Voy a hacer de momento La bajada Solamente de dos Porque tampoco Necesitamos gran cosa ¿Sabéis? Pero es sobre todo Por coger materiales ¿Vale? Quiero Quiero pillar Bien de metal Y bien de cosas Voy con un pico de piedra Ahora mismo ¿Vale? Ahora después Cuando vayamos Con el pico de De metal Pues esto irá Considerablemente Más rápido Por cierto Ahora El tema Del alimento Baja como muchísimo Más rápido Lo cual es una putada Como un castillo Para estas largas Exploraciones Que quiero hacer Pero bueno Esto de momento Ya os digo Hay que bajar Hasta el nivel 11 Para que Para que os hagáis Un poco idea Nosotros ahora mismo Mirando la consola Estamos en el nivel Esto era El 63 ¿Vale? Pues ya sabéis Tenemos que bajar 50 putos bloques Lo que pasa Que quiero coger Todo esto que hay por aquí ¿Vale? Dame un segundito Que cojo Todo este carbón Sete rico Y vamos hacia abajo ¿Vale? Ya podemos seguir Ahora cuando coja El pico de hierro Esto irá Bastante más rápido ¿Vale? Que ahora mismo Vamos a ir un poquito lentos Con este pico Pero bueno Y lo que me gustaría Sobre todo Ya os digo Es que le pilléis El gusto A esto Puesto que El juego en sí Está muy bien Luego pues esto A la larga Le podremos poner También escalones ¿Vale? Para eso necesitamos Crear una altura más De momento lo voy a dejar Simplemente con dos Mira ¿Veis? Hierro Tenemos que aprovechar Todo lo que vayamos Encontrando de materiales Esto de hacer La especie Como de mina Esta Es por Un sistema tradicional Que se ha hecho Durante un montonazo De tiempo Que es cavar hasta Un determinado nivel Para luego después Hacer como Como correderas De tal forma Que seguro Que encontramos Una ravine Podemos encontrar Alguna mina Con un poco De suerte Etcétera Etcétera Ya va sonando Por aquí Cosas que no quiero Vale Vamos a ponernos La roca A mano Ahí Vale Para poder ir Tapando Estos agujeros Vale Así que yo os digo Si no habéis jugado Minecraft Si no sabéis De que va Etcétera Etcétera Pues aquí está Papá Para explicaros Todo lo que sabe Que sabe Un poco Simplemente No sé mucho Porque la verdad Que No he llegado A hacer mucho Dentro de Minecraft Pero si que me apetece O sea He visto mucho Sobre Minecraft Porque de hecho Me parece un juego Que es muy Esta roca ¿Veis que? Se tarda como un poquito Más en romperla Eso es que tiene Tiene bicho Casi seguro No Es que estaba con el hacha Vale Nada Olvidaos Como si no se hubiera dicho nada Es que directamente Coge la herramienta Que no tocaba Hay veces Que nos podemos encontrar En este tipo de piedras Uno pichitos Vale Esos pichitos Los notamos Porque la piedra Cuesta un poquito Más romperla Vale En el momento en el que notéis Que una piedra Os cuesta un poco romperla Ya sabéis Que automáticamente dentro Casi a un 99% De probabilidades Vale Buena esa Vais a tener Un pichito Y bueno Pues nada Simplemente se les mata Y ya está Tampoco Tampoco es que sea Nada Demasiado problemático Landesita como tal Cuando se pule Me gusta bastante Vale Pulirla no cuesta No es como por ejemplo En el caso de la piedra Que si queremos hacer piedra bonita Tenemos que Tenemos que quemarla En el caso de landesita Simplemente hay que colocarla Y salen bloques Bastante chulos Joder Con coger el Que no es Vale Venga Vamos a Por el primer pico Que diferencia eh Se nota muchísimo al principio La diferencia En los materiales Tenemos que hacernos un pico De diamante Evidentemente Tenemos que conseguir también El shield Touch O sea El toque El toque de seda Porque Por lo que he estado viendo Eh Ya hemos bajado un poquito Por lo del tema de De lo de los huevos De tortuga Es necesario Recogerlos con Shield touch 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 Shield touch Me encanta cuando sé hablar El toque de seda Vale Básicamente eso hay que ponérselo A unas tijericas Vale O a un O a un pico En nuestro caso Será con un pico Y conseguir Eh Bueno pues Los huevicos Para poderlos plantar Cerca de casa Bueno plantar Me ha parecido Oír lava ya Agua desde luego Se oye Lo cual está Bastante bien Esto se quita mejor Con una pala Pero bueno No pasa nada Taran Esto es lo que se quita Mejor con una pala Vale he conseguido Esto para hacer el mechero Está de puta madre El pedernal Vale Así que Perfecto Voy a tener que quitarlo Con el pico Esto Y es una puta mierda Quitarlo con el pico Cuando lo quitas con la pala Tienes probabilidad De que te caiga pedernal Con el pedernal Podemos hacer el mechero Y con el mechero Podemos encender El El portal Al Mundo The end Vale Entonces Bueno Todo eso irá llegando Poco a poco Sin prisa Va a seguir bajando No sé a que altura estoy ya También tenemos que encontrar Reston Porque lo necesitaremos Para hacer nuestras granjas Y nuestras mierdas No estoy teniendo ya mucha suerte Con el tema de Con el tema del Del hierro Porque parece que Se ha acabado ya todo el hierro A ver en que nivel estamos Estamos en el 36 Nos falta todavía 20 bloques Como voy hablando Y voy relajado En general esta serie Que sepáis que va a ser Una serie Relajada Vale no va a ser una serie En la que Tenga que ir haciendo las cosas Súper rápido Por necesidad Ni nada por el estilo Vale simplemente vamos a ir Haciendo cosas Ya está Vamos a venir un poco Hacia acá Porque no tengo Ningún tipo de prisa Esto es carbón ¿Verdad? Esto aquí Ahí vamos No tengo ningún tipo De prisa Porque me parece Que este juego Hay que disfrutarlo En la medida De la relajación Que produce Etcétera No sé si me explico No me No me aparece O sea no me apetece Hacer una serie Hiperactiva Me apetece hacer así Algo tranquilito Esto de picar hacia arriba Es un peligro ¿Vale? Pero como No estoy oyendo Nada de lava Al menos cerca Pues me la he jugado Un poco ¿Vale? Esto aquí lo vamos A tapar un poco A ver Pon por ahí uno Por ahí otro Por ahí otro Y ya está Y diréis ¿Para qué pones tanto? Pues para evitar Que aparezcan ahí dentro Mobs ¿Vale? O sea no me apetece Para nada Que se me haga ahí Un Mira, mira, mira Estos son los bichitos La madre que los parió Equipate Ya está ¿Te quieres morir? Bicho mierda Vale, ya está Que asquerosos son tío Son como una especie De puerco spin raro Que por eso te me han dado 80.000 golpes Más de los que yo pensaba Pero bueno Ok Vale, ya está Sigamos para abajo Aquí se ha generado otro Bueno, ¿qué pasa? ¿Había aquí una colonia o qué? Otro ha caído ahí ¿En serio? ¿Otro? Pero bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? ¿Ya te has relajado? No, no te has relajado ¿Dónde coño está? Lo oigo Oigo al bicho Creo que está metido por aquí O algo por el estilo ¿Se habrá metido en otra piedra? ¿Se podrán meter en otra piedra? No sé muy bien Cómo reaccionan en ese sentido Pero vamos Que oigo bichos Eso Como que me llamo Ignacio Creo recordar Que también la piedra Tenía como una formita Un poquito diferente Cuando Cuando tenía bichitos Pero bueno Me ha molado Porque así habéis visto A lo que me refería Que no era imaginación mía Vale, esto lo podemos cerrar Perfecto Vamos a cerrar también aquí Esta mierda Y vamos a continuar hacia abajo A lo mejor eso es una araña No es un No Las arañas son un poco diferentes Bueno, sigamos hacia abajo Y ya está Tampoco Si nos encontramos más bichitos Pues más bichitos que mataremos Y ya está No quitan mucho de vida Como habéis podido ver No me acordaba cuánto quitaban Y la verdad Que he hecho un poco de pussy Y me he tirado hacia atrás Pero La verdad que no me hacía ni falta Voy a cambiar el lugar De con la ruleta Con los números Porque Puedes cambiar La herramienta Tanto con Tanto con los números Como dándole a la ruleta Igual que si estuéramos cambiando De arma en el counter Eso si es lava Eso que se oye ahora mismo No sé si lo llegáis a oír Ahora tengo hipo yo ¿A qué nivel estoy? 25 Todavía falta mucho Pero vamos a ir picando ya Desde un poquito más arriba ¿Sabéis? O sea Dejando un poco de distancia Por aquello de que si Por lo que sea Picamos Y se rompe O sea Se hace un agujero O O resulta que de pronto Empieza a entrar lava Y cosas por el estilo Que no me pille Pegadito con el hocico Para ver si me lo quemo Porque se oye además Como muy cerca Lo cual mola Porque ya os digo Que para todo el tema De la obsidiana Y todo ese tipo de cosas Pues lo vamos a necesitar Para poder hacer obsidiana A ver un segundito Ponte esto Aquí Ya se vamos más rápido ¿Vale? Porque total Venga Sigue Vamos a coger por aquí Todo este carboncete Vale Bueno esa Acabo de quitar Lo que no quería Pero bueno No pasa nada Vamos a poner por aquí Entonces Uno de piedra Y Otro de piedra Se oye súper cerca Ya toda la Toda la lava Lo cual No me mola Nada A ver A ver me mola Porque Porque así hay material Evidentemente Pero No me mola Porque Estar aquí abajo Mientras que hay lava Pues Puede ser Puta risa ¿Sabéis? Y más que lo propenso Que soy yo A quedarme en sitios Que no debo Como ahora mismo Vale Ponte aquí esto Aquí esto Y sube Vale Buena Ya está Ya está Ahora mismo No corro peligro Iluminemos Vale En principio Por la forma de expansión Que tiene Que tiene la lava No debería pasarme nada Porque de hecho Creo que la lava Se ha quedado a la izquierda Creo A la izquierda o a la derecha No estoy muy seguro Pero se ha quedado atrás Que es lo importante Y con esto Vamos a sacar bien de materiales Para poder continuar Haciendo la casa Aunque tengamos que hacer Como una especie De versión previa De mierda En plan Hacerla de momento Solamente con piedra O alguna historia Por el estilo Y luego después Ya ir cambiando Por los materiales Que nos vayan gustando ¿Vale? Porque evidentemente Quiero utilizar He visto los nuevos bloques De submarin Del templo Que están súper chulos Pero súper chulos La verdad Tierra Y oro Mmm Rico oro Bueno esto Quítalo Y vamos a por el oro Vale Aquí me puedo meter No hay problema Y eso de ahí También es oro Y reston Madre mía Estamos llegando Estamos llegando A los niveles buenos Amigos Vale Vamos a tapar Aquí Eso es Y vamos a seguir Desde aquí Eso es Si hay reston Quiero decir Que estamos En una zona Cercana a la lava ¿Vale? Vale Como veis El bloque de reston Se ilumina ¿Vale? Cuando lo golpeas Y todo eso Se ilumina ¿Vale? Vamos a salir De este agujero En el que me he metido Ahí Perfecto Vamos a poner por aquí Esto Vale Ya está Ahí estamos Madre mía Esto es lo que hemos bajado ya ¿Qué nivel estamos? Nivel 11 Este es el bueno ¿Vale? Bueno pues entonces A partir de este nivel Lo que tenemos que hacer es Ir hacia un lado O hacia otro Vamos a hacer aquí Como una especie de De espacio un poquito más grande Que rabia tío No tener Que podríamos hacer un Un horno En un momento Vale Esperad un segundo Vamos a hacer un horno aquí Porque podemos Básicamente Y como todavía no me quiero ir Para arriba Puesto que Tengo comida Y acabamos de llegar Justo al sitio Bueno Pues vamos a Vamos a intentar Hacer por aquí Cositas ¿Vale? Vamos a poner A quemar El hierro Para poder hacer una pala Y quitarnos Todo esto de por aquí Que simplemente Con una de pala Tengo suficiente Lo que no tengo Es madera Madera Hostia Tengo que subir Vale pues Esperad un segundo Vamos a poner Aquí un bloque Y también Esta de aquí Y subimos ¿Vale? Esto es lo malo Que tiene No tener Estas escaleras ¿Vale? Ya las iremos poniendo Porque cuando pongamos Las escaleras Hay que ir quitando También los bloques De arriba ¿Vale? Para que se Para que no se dé Con la cabeza Puesto que va a ocupar Un bloque completo La escalera Pero vamos Que llegamos enseguida Y bajar es súper rápido O sea que No hay problema Vamos a ir a por madera Simplemente Para tener Todavía es de día Meto el carboncete Que me dejé por aquí Vamos a recogerlo Y así vamos dejando También ya todo esto Y todo lo que podamos Ir acumulando en niveles Mejor ¿Vale? Porque luego después Lo podemos necesitar Para poder hacer Los encantamientos Y todo eso Cuando llegue el momento Aunque Soy de siempre Más partidario De hacer todo A través de los A través de los Los Villagers Los aldeanos ¿Vale? Vamos a poner por aquí esto Vamos a poner también Alguna por aquí dentro ¿Vale? Porque no he puesto ninguna Ni por este lado Prácticamente Tiene que haber Un mínimo De nivel de iluminación ¿Vale? Para que puedan aparecer Los mobs Así que Ni tan mal Vale Vamos a dejar por aquí Ya el oro Vamos a dejar Piedra Habrá que hacer Habrá que hacer Más cofres No os preocupéis Que ahora mismo Tengo esto Pues eso Que no hay mierda Reston Ya tenemos Perfecto Vale Cógete Un poquito de Madera Ya está Por ejemplo Sin tratar No hay problema Y ahora Ahí abajo La conversación Convertimos A lo que nos interesa Se había generado Ahí algo ¿Verdad? O lo he intentado Al menos Bueno me voy dando En la cabeza Todo el rato Como podéis ver Así que casi seguro Que a la que suba Voy a quitar Una altura Ya esto Que si le quito Dos Puedo hacerlo En los escalones Para que sea Más rápido Subir Pero es que ahora mismo Me voy pegando Unos cogotazos De puta madre O sea voy a ir Plom 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 Uno detrás de otro Vale Vamos a quitar Esto de aquí Vale Tenemos ya Vale Tenemos ya por aquí De esto Ahora podemos hacer Una palita Bueno espérate Antes de eso Esto por favor Ahora sí Así Así Y así Ya está Ya tenemos una pala No necesito mucho más Simplemente con una pala Es suficiente El resto lo puedo guardar De momento Vamos a quitar Por aquí un poco Esto Ponte por aquí esto Lo voy a hacer Simplemente un poco Más largo Puesto que como tengo Como tengo por aquí He puesto lo del horno Y tal Aquí hay como una diferencia De nivel Y así Si lo necesito Puedo salir rápido De hecho Esto de aquí Lo vamos a quitar también Para que no me estorbe Ahí Vale Perfecto Y así puedo salir rápido En el caso de que lo necesite Que no creo que vaya a ser el caso Pero bueno Por si acaso Vamos a quitar todo esto Vale Esto ya es Andesita Creo que es La roja O algo por el estilo No me acuerdo No me acuerdo Lo mismo De los nombres Sé que hay una que es roja Y otra que es blanca Vale O sea ya está Vale Vamos a limpiar un poco Por aquí Simplemente aunque sea Limpiar todo esto Que hay por aquí De De tierra Vale Vamos a limpiar también Por aquí abajo Viendo que no parece Que haya Nada preocupante Más allá De la lava Que se oye Esto simplemente Porque lo quiero dejar Un poco Cuco ¿Vale? Porque esto va a ser Nuestra mina Aquí vamos a tener Que venir bastante Porque desde aquí Vamos a ir haciendo Nuestros caminitos Vale Me daba la sensación De que oye Por aquí Lava Pero no Se ve que era Al recoger Los objetos Vale Ya está Vamos a poner por aquí Un poco de iluminación Oh Hay por aquí También un poquito De esto Lapislazuli Que mal no recuerdo Se llama esta mierda Esto viene muy bien Luego después Para Para todo El tema De los De los encantamientos Y todo eso Porque hay Muchas cosas Y luego después También los propios Aldeanos Te piden Lapislazuli Como Como material Para intercambiar Vale Y vale Bien Buena esa Pues ya está Pues ahora se trata De coger Un camino Que nosotros creamos Por cierto Voy a mirar ya Como se llamaba esta mierda Porque me Granito ¿No? Era Vale Este granito Y la Otra Es la que he dicho Que era El otro nombre Que no me acuerdo Ahora mismo Bueno Entonces Desde aquí Tenemos que hacer caminos Vamos a hacer caminos Hacia allá Por ejemplo Desde este nivel Para intentar encontrar Diamante Iluminando En la medida de lo posible Y vamos a colocar Las antorchas A la izquierda De tal forma Que sepamos Que el camino De vuelta Está por este lado Vale Voy a quitar Por aquí Todo el granito Esto empieza bien Gemas Me gusta bastante Tenemos por aquí Una de gemitas Vale Vamos a quitar Todo esto de por aquí Por si acaso Detrás apareciera algo ¿Vale? Puesto que Se quita bastante fácil El granito Más que nada Porque desaparece Entre otras cosas El granito Joder La grava esta Así que vamos a quitar Todo esto Y vamos mirando De momento por aquí Lo que he visto Ha sido carbón Esto está bien Pues estos son Son gemas ¿Vale? ¿Veis? O esmeraldas Mejor dicho Perdonadme si confundo Los nombres y tal Pero como os digo Hace tiempo que no juego Así que Mira Reston Esto si viene bien Con papa Al final Luego después Acabaremos hasta Los cojones De tener de todo ¿No? Pero de momento Hay que abastecerse Con todos los materiales Puesto que Si queremos Si queremos ir consiguiendo Todo lo que queremos hacer Pues evidentemente Hay que ir poco a poco Esto es bedrock ¿Vale? Es el El límite Digamos Del suelo Que me extraña un poco Que esté Tan arriba Pero bueno Ok Vale Esto de aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Cerrarlo Como tiene iluminación Dentro Pues no pasa nada ¿Vale? Se queda así Y listo Vamos a quitar Por aquí un poco más Por si acaso Voy a ir a por este lado Que muchas veces Te encuentras con que Pasas justo por el lado De De Lo que quieres Y no lo coges Por Por centímetros ¿Sabéis? Vale Esto que hay ya por aquí abajo Es bedrock Que ya os digo Yo pensaba que está Más Más abajo No tan aquí ¿Sabéis? O sea que la bedrock Se generaría Pues eso En el nivel 1 O cosas así No en el No en el nivel 11 Que es en el que estamos Ahora mismo Vale Buena esa Quita la La antorcha Perdón Iluminación Por favor Sigamos hacia adelante De momento Ya la investigación Por aquí abajo No va a salir bien Puesto que nos vamos Con bastantes materiales O sea que Ya simplemente con eso Nos va a salir Bastante bien Ahí la musiquita De Minecraft Un segundito Ah Bicho Vamos coño Quiere estarle Joder Madre mía Vale Te he hecho por aquí Agujerito De donde ha salido El bicharramen Pero bueno Lo que os digo Así nos vamos Haciendo también Con carbón Y con cosas Hemos conseguido También oro O sea que Está bastante bien De momento Ya os digo Que el interés Que tengo Real Joder Más bichos de estos Suelen estar cerca O sea que Lo normal Es que haya Haya varios de esos Por cercanía ¿Sabéis? Pero bueno Que si dejara de haber Mejor Me dan un poco de asco ¿Y que no te da asco? Pues todo lo que no parezca Un bicho Básicamente ¡Ah! Ya está Diamante Esto sale bien Esto está bien Diamantes Solamente uno En serio Las betas suelen ser De cuatro O sea de uno A cinco Creo que eran Pero hemos encontrado Un puto de diamante Uno Esto deberíamos hacer Lo de tres de alto Porque así tenemos Más probabilidades De encontrar Cosas ¿Sabéis? Vale Vamos a colocar Por aquí Otra Vale Lapislazuli Y otro de diamantes Sí señor Madre mía El capítulo De los diamantes Sí señor Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Vale Casi Como os digo De uno a cinco ¿Vale? Suele ser lo habitual Por aquí suelo Por aquí un poquito de pared Y ya iremos viendo Porque todo esto Luego después Lo que tenemos que hacer Es ir haciendo Como cruces ¿Vale? Para que Para que vayamos Alcanzando cosas Pero sobre todo Lo que me interesa También es tirar Hacia delante Por si encontráramos Alguna rabín ¿Y qué coño Es una rabín? Bueno Pues para que no lo sepan La rabín Son como especie De zanjas Que se generan Aleatoriamente En el mundo Y que hay veces Que cortan Con minas Vale Un poquito de hierro Perfecto Que me hace falta Ya veis que el nivel 11 Es un nivel Cojonudísimo Para todo este tipo De cosas Vale Nos hemos cargado Otro pico No pasa nada Llevo más Y de hecho Podemos hacer más Porque acabo de dejar Ahí atrás Esta ha sido buena Quería ponerlo ahí Eso es Ahí vamos Prosigamos Hacia delante Entonces Esos Esos Rabines Que os digo Están muy bien Porque ya os digo Que dan con lugares Que luego después Pueden resultar muy interesantes En cuanto a producción De material Etcétera Vale Aquí hay otro poquito Más de hierro Otro poquito Más de hierro Y creo que ya Si Por ahí ya está Pero sobre todo Ya os digo Que esto Lo interesante Es el ir encontrando Todos los materiales Que nos van a ir Haciendo falta Esto es Landesita Que decía Y esto es Granito Vete aprendiendo Los nombres de nuevo Anda Que Vaya tela Como se te olvidan Tío Hacía un huevo Que no jugaba Minecraft De hecho Creo que Dejé de jugar Minecraft Cuando me puse Con Drakensan Porque vi que Lo pidió de Drakensan Lo pedía más gente Y Y dejé Minecraft Un poquito de medio lado Porque aparte En ese momento En esa historia En ese momento de Youtube Había Había bastante Pidió de Minecraft Y gente que lo estaba subiendo En ese momento Y dije Bueno pues yo que sé Pues a lo mejor Tampoco es lo suyo Pero si que es cierto Que es un juego Pues que me pasa Como con tantos otros Que me gusta O sea Si no me gustara Pues evidentemente Pues no lo subiría Pero es un juego Que lo disfruto Y que me gustaría Realmente Conseguir Conseguir terminarlo O sea Llegar a Len Acabar con el dragón Y hacerlo del Wither Me gustaría bastante La verdad Así que Creo que Va a ser el momento De ponernos con ello Voy a avanzar un poquito más Por si acaso sacáramos Algún diamantito más Porque de momento Solamente tengo Para hacerme un pico Que va a estar bien Para poder sacar La obsidiana Pero se me hace Un poco insuficiente Sabéis Me gustaría Obtener alguna cosita más Vale Oigo lava Lo que no sé Si hacia aquel lado La oigo Pero oigo lava Las ravines De todas formas Suelen verse Desde superficie O sea que Simplemente Investigando un poquito Por el barrio Podremos encontrar Alguna cosa Lo que pasa Que de momento Me interesaba Que creciera bien Todo el tema De la Del El trigo Y todo eso Y mientras tanto Pues ir investigando Un poco Hacia adelante Simplemente Para Para ir consiguiendo Materiales Vale Porque el otro día Pues evidentemente Una de las cosas Que más me hacía falta Eran materiales Y diréis Tío ¿Ibais a Hacer la serie así Con nada más que picando Y tal? Bueno Minecraft es un poco esto Vale Es un poco ir picando Ir haciendo cosas Pero también tenemos que Construir las granjas Y tenemos que hacer cosas Que todo eso luego después Da como mucho gustillo Porque una vez que está todo montado Digamos que hay Determinadas tareas Que no vuelves a hacer Por ejemplo El tema de lo de la comida Tenemos que hacer una granja de pollos Vamos a hacer un Kentucky Fried Chicken A lo gordo Tenemos que hacer también Una granja Para las Para el tema de lo de las vacas Y diréis Pero la granja No es lo mismo que tienes No Se trata de hacer Un automatizado Vale O sea A partir de la Redstone Se pueden hacer Circuitos Que son circuitos Que funcionan Exactamente igual Que un sistema lógico De ordenador Con sistema And Or Y Sort Vale O sea Tenemos los tres sistemas Con los que podemos Crear sistemas De De pulso Vale O sea En un momento dado La Redstone funciona por pulsos Y lo que hace es que va emitiendo Como una especie de señal eléctrica Vale Y con esa señal eléctrica Pues nosotros podemos Crear circuitos Que lo que van a hacer Va a ser Hacer que Esas granjas funcionen Automáticamente Y muevan Pues a A partir de determinados Resortes Y de cosas Que muevan A los animales Que queremos Etcétera Pero vamos Principalmente Por lo que venía No era ni a por diamantes Ni a por redstone Ni a por nada De todo eso Venía por metal Metal y carbón Para Para poder Hacer toda la parte de fuera Sin Demasiados problemas Creo que ha habido Un Zombie Puede ser No lo sé Me gustaría conectar con algo Todo se ha hecho ya de paso Si conectáramos con algo por aquí Pues Estaría bastante bien Oigo agua Vale Y se me ha roto Justo ahora Bueno como veis Hemos andado un huevo Y parte del otro Hemos hecho aquí Un pasillazo Pero este pasillo No va a venir de puta madre Porque ya os digo Luego después lo que haremos será Ir abriendo a los laterales Guías También exactamente igual Entonces todo lo que nos Hayamos encontrado En este Lineal Lo vamos a encontrar En otro lineal Y como lo vamos a ir haciendo Por Caminos de tres Pues ya digo Que nos encontraremos Con cosas Seguro Vale Podríamos hacer entonces Otro pico No sé cuánto llevo de vídeo Pero sí que me gustaría Controlarlo un poco Vamos a ir hacia acá Un momentito Y hacia acá Porque me da la sensación De que alguien me chillaba Por este lado ¿Sabéis? Vamos a ver quién chilla Pero vamos Ya os digo Sobre todo carbón Y hierro Eran las dos cosas Que me interesaban Mucho Pero mucho Tiene que estar como Más cerca O más hacia abajo A lo mejor El bicho en cuestión Estoy aquí A la derecha Sería mucha casualidad Que esté por aquí ¿No? Oh Mira Que bien Un poco de hierro Vale Sube un poco No oigo nada Tío El caso es que aquí Si se le oye A ver Habla Vale Eso es que conecta Con el otro ladito No pasa nada Se lo encontraremos todo Porque por aquí Tengo que hacer otro lineal Igual que hemos hecho el otro Pues por aquí Tenemos que ir también Que podemos ir Hasta que rompamos el pico O se nos agoten las Las antorchas Lo que sea más Más temprano Que ocurra O suceda Y si encontramos Algo más por este lado Pues eso que nos encontramos Y ya está Propiamente dicho Si nos encontramos algo Es que nos hemos encontrado algo ¿No? Fact logic Vale Otro poquito más de hierro Y diréis Con esto vas a tener hierro Para toda la serie Que va Ojalá Ojalá Con esto vamos a tener hierro Para un rato Ahora hemos subido Otro nivel Que eso siempre gusta ¿A qué altura estoy? 11 Vale Estamos bien Vale He hecho una captura de pantalla Sin querer Bien Vale La resta viene siempre bien Porque al final La acabaremos Utilizando En algo En algo En algo de las muchas cosas Que tenemos que hacer Aquí hay hierro También Bueno Bastante productivo Este lado de aquí Para que nos vamos a engañar De momento Bastantes materiales Y hay una cosa Y hay una cosa que es cierta Y es el hecho De que da igual El tiempo que hayas jugado A Minecraft Que siempre que te encuentras Diamantes Te sigue haciendo ilusión Aunque tengas ya un montonazo Sabéis Pero siempre hace ilusión Vale Aquí tenemos Un poquito de De mierda y miseria Vamos a quitarla Por si acaso Ya sabéis Aparece por aquí detrás Algo que nos interese Que me flipa Cuando me encuentro tierra Por aquí abajo La verdad Me suele flipar Porque es en plan De que coño Hace esto aquí abajo Vale Esto está fuera Es granito Lo que hay por aquí Parece ser Únicamente Granito y bedrock Nada Demasiado interesante Bueno Por aquí hay un poquito De reston Y Más o menos Creo que está La idea es Intentar ir organizando Los capítulos Aunque nos llevemos prisa Evidentemente Pero si organizar Los capítulos De esta forma Que en cada capítulo Hagamos algo Dentro de la base De lo que queremos hacer En el sentido Por ejemplo Pues de lo que os digo Si ahora mismo Estamos con el tema este De lo del hierro Porque lo necesitamos Pues en el siguiente episodio Casi con toda seguridad Pues nos pondremos ya Con cosas De en plan Por ejemplo Madera Que necesito madera Para aburrir Así que vamos a intentar Ir obteniendo Toda esa madera Hacer una granja De madera Como tal No es No es excesivamente Eficiente Vale Hasta donde He visto Con lo que Te sigue saliendo Más rentable El ir plantando Y ya está ¿Sabéis? Todavía sigue siendo El método tradicional El método más efectivo Y ahí Vale Por aquí abajo Ahí Ya estaría Vale Este lo coloca mal No pasa nada Lo quitamos Aunque no estamos Para gastar mucho Pero bueno Ok Eh Espérate Que esto de aquí No lo quito Ahí Y ahí Ya está Vale Bueno Pues entonces A todo esto de aquí Hay que ponerle Vale Y por aquí Para el lateral Para que no nos estorbe Visualmente Vale Porque luego Después esto ya sabéis Que son Son agujeros Así que tampoco Tampoco pasa nada Vamos a gastar un poquito Lo que es el El coso este La pala la La gasté ¿Verdad? Sí La pala la he gastado Ya Íntegramente Esta por aquí Grava de esta Que Pues eso Me toca bastante Las narices Si te cae la grava Esa encima Mueres aplastado ¿Vale? Por si acaso Tenéis algún tipo De duda Así que Vamos a intentar Quitarla En la medida Lo posible Así Y ya está Ay Pues tenemos Un montonazo De cosas que hacer Pero un montonazo Así que tranquilamente Porque ya os digo Que este Este juego Digamos que es un juego Que no es Rápido ¿Sabéis? O sea las cosas Hay que ir haciéndolas Poco a poco Se pueden automatizar Muchas cosas Eso sí Lo cual está muy bien Intentaremos hacer La mayoría De las De las granjas Al menos que conozca E intentaremos Desarrollar alguna cosilla Nosotros Porque principalmente Lo que voy a hacer Va a ser copiar Granjas ya hechas ¿Vale? No me apetece Jugármela demasiado Intentar hacer yo Mis propias cosas Y que luego después No salgan ¿Sabéis? Porque no es que sea yo Precisamente Un ingeniero De redstone Como para Jugármela Pero Lo intentaremos Coñazo de De gravilla Por diez Esto vendría bien Traer una Una pala aparte Pero bueno Le falta muy poquito Ya este pico Así que Hasta donde lleguemos Y con eso Nos vamos a ir Porque aparte Arriba se habrá hecho ya De noche Habrá vuelto a amanecer Y habrán pasado Cosas varias La ha pasado por lo menos Un ciclo Vale pues hasta aquí Hemos llegado Está bastante bien Meté todo esto Y vámonos No es que hayamos avanzado Mucho en nuestra dirección La verdad Porque nos hemos quedado Bastante cerca Por aquí hemos avanzado Bastante más Pero vamos a ir para arriba Aquí he dejado algo No El carbón Únicamente Que el carbón Si me lo quiero llevar Hay algo que debería de tirar Si quiero llevarme el carbón Bueno Déjalo aquí abajo Porque total Lo tendremos que utilizar Más veces No pasa nada Vamos a volver a subir Me voy a quedar ahí arriba Vamos a A guardar Ahí he oído Un enderman A esta altura Hay cosas Tío Que rabia me da Pero bueno Será en otro episodio Lo que sí que podía intentar Es dejar por aquí Aunque tarde 27 años Vale Pero vamos a dejar Un agujero hecho Vale Para saber que A esta altura De hecho le voy a meter dentro Una antorcheja Para saber que a esa altura Tenemos que picar Vale Porque por ahí Fijo que encontramos algo Si no es una cueva Es una rabín Lo más seguro es que sea Cueva Porque tenemos cueva Justo aquí al lado Si os acordáis Que no la terminé De investigar Y seguro que por ahí Encontramos cosas Así que tenemos que probar A meternos por ahí Y ver que más hay Y bueno Pues chicos Espero que os esté Molando ¿Veis? Por aquí Estaba esto Que por aquí Hacia abajo Hay un agujero Del copón y medio ¿Sabéis? Pero me resulta Bastante mejor Este tipo de bajada ¿Vale? Porque la otra Había que bajar Haciendo un poquito De parkour y tal Y en cambio Por esa Pues podemos bajar Sin problema ninguno Y con total Normalidad Vale Pues ya estamos aquí Hemos conseguido Un huevazo de materiales Que voy a dejar por aquí Haciéndose Y en el siguiente vídeo Pues continuaremos Haciendo cosas Bueno Son 43 de metal No está mal Dentro de poco Vamos a conseguir Un stack completo Afortunadamente La armadura La tengo entera De metal O sea que Está bastante bien Porque por lo menos Nos protege Bastantes golpecillos Así que Lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao